...compara... Vale, ahora sí Entonces, vamos a comprar entonces el taller Y... pero no sé cuál taller comprar, weón, esa es la otra Que no sé qué taller comprar Entonces tenemos este de acá arriba que es el Burton, vale 1.830.000, 1.920.000, 1.670.000, 1.705.000 y 1.750.000 otra vez El tema aquí es, ¿cuál será el mejor por punto estratégico? Es decir, el que mejor esté ubicado, ¿cuál va a ser, weón? Porque hay algunos trabajos que literalmente no es el más caro, siempre es el mejor Porque este de 1.920.000 podría ser, pero creo que es que está como en una zona que no sé si hay algo O sea, el que no me gustó fue este Literal, este es pequeño taller, tiene mucho potencial, gracias O sea, ok, esto queda... creo que lo tengo, vale, saliendo arriba, vale Entonces, ok, es este taller, es este taller, vale Entonces llegamos acá, llegaríamos acá y ese sería el taller No está nada mal, porque principalmente el taller me queda cerca de los Santos Customs Me queda cerca de mis casas, así que no está mal Vemos el otro taller y a ver si me gusta El otro taller queda... No, no me gustó Pues está como así como súper secreto, pero no sé si eso mismo como que sea su punto débil, weón O sea, cuando uno quiera llegar rápido y por donde meto el carro Se lo metería por acá, supongo Aunque sí, el de la entrada y todo está bonita, pero no me mata Honestamente no me mata, prefiero quedarme con el del otro lado Bueno, más bien a lo que vinimos Más bien, vamos a comprar primero el taller Y a ver qué entonces Entonces vamos a ver cuánto se nos va en el taller Dice, el taller, el taller decimos que es el de acá arriba El taller Burton Dice, este pequeño taller tiene mucho potencial Gracias a sus buenas conexiones con las principales carreteras de la zona Da la casualidad que también es uno de los centros Está en uno de los centros comerciales más de moda de todo el estado Aunque tampoco es que vayas a tener una vista del exterior Créenos, es mejor así Ok, entonces lo vamos a comprar a partir de 1.860.000 Y empezamos el tuneo Entonces Lo primero que podemos hacer es poderle poner color al taller Ok, de momento Marica, no sé por qué me mata este blanco, güey Me mata ese blanco Vale, vamos a ponerle entonces Si lo vamos a ponerle el blanco La pintura para todo el taller va a ser Más blanca, no Pongámosle un colorcito diferente Yo creo que le podemos mandar un Oye, ese azul como que no está poderoso Este, 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 este negrito está como Como que tampoco lo hace ver tan aletoso Viene el emblema Obviamente el de la crew Dice, el reconocimiento de marca es muy importante Y la escena underground no es la excepción Colocar el nombre de tu crew en las escaleras con las letras luminosas Seguro que resulta efectivo Claro que voy a poner el Bifex Army Personal Miembro del personal 1 Y miembro del personal 2 Hay que comprarlos a los dos Oye, contratar a estos mecánicos me cuesta 770 mil Es en serio Vale, y ahora si le pongo habitación privada Y elevador hidráulico Que supongo que será para No sé, supongo que será para los carros Pues No sé cuál comprar pone Baitos Baitos, pues es que hay 5 Pues cómprate Yo lo pensé por el lado de De que yo lo pensé por el lado De que yo lo pensé Espérate, te compré este y ya lo digo O sea, yo lo pensé por el lado de De pronto ese que está allá arriba Puede que en las misiones Como que no sea tan Sea más fácil ir para todo lado Porque como están en un punto central Coger para donde sea va a ser fácil desde ahí Yo lo pensé de ese lado Además que estaba como bonito Entonces pues tú verás Si quieres comprar lo mismo, dale Vale, entonces dice Eh, ok Eh Vamos a comprarlo 4 millones 92 mil Ok, no me extraña Porque la mayoría de negocios Son así de caras Vamos a comprarlo Ok, vamos a fijar el destino Y Vámonos Muy bien Ojo que ya llamó KDJ Vieron ese saludo Y es que qué hongo ¿Quién saluda a otra persona Diciéndole es que qué hongo ¿Hola? Sí, marica Es que ese es el bueno Marica Ese es el bueno Ese es el bueno Me gusta que tiene un espacio grandito Bien Eh Hola Buenas tardes ¿Y cuál es el santo y seña? Digo ¿Abraces sésamo o algo? ¿Y ahora? Ah Me acabo de comprar un taller Y me estás diciendo Que no puedo meter mi propio carro Es en... Ok No voy a decir nada Ok Muy bien Vamos a entrar Vamos a entrar Pero me parece una falta de respeto ¿Eh? Ojo Ojo pues Ojo pues Eh... Que cargue Vamos a ver que cargue Ah... Y a ver Y a ver Que sale Vamos a ver No pues No sé Sigo ofendido Por lo de que no me dieron entrar El carro Ojo Bueno, bueno, bueno Mira como se ve bonito Y ahí agarro la llave Ay, ay, ay Ese tablero Ese tablero Es de golpes Ese tablero Lo puedo reconocer Muy fácil Ese tablero Usa uno Pa' los golpes Ese tablero Ese tablero Ese tablero Oye, oye, oye No me vayan a empuercar mi taller Gracias Van a fichar el botón del coso ese Ojo Ya me van a salar el taller Este par de huevones Papi Chico, chico I'm sorry, motherfucker But y'all gonna have to show us Something special, ya dig? It just so happens I got something you can help me with One time took my pink slip They got my car The same one you saw us in at the meet Get it out the impound lot And bring it back here If you is what you say you is It should be easy If it ain't This little business arrangement We got between us all It's over Before you even get started Don't be in this bitch Wasting my motherfucking time We'll see you back here Don't be too quick Baby girl got some body work to do Oh, do I now? Oh, baby Bring that tool But I only use it for very special occasions Special occasions Is what I got right here in my pants Marica Esos dos literalmente están más calientes Que un motor de Fórmula 1 en Abu Dhabi Huevón Uy, parce Ya me iban a salar el taller Si no es porque ese huevón hace ruidito Ay, marica Encima ese capó Ese carro la coge y tenga Bueno Vamos a ver Lo primero que tenemos Es nuestro queridísimo y estimado taller Que acabamos de comprar Lo que se me hace a mí raro es ¿Para qué un taller tan grande Si no puedo meter mi propio carro, huevón? Ok, vamos a ver Esto vamos a analizar rápido Esto es típico taller de pintura Aquí supongo que será el Pues esto es para subir los carros Y hacerles maricadas Hasta hay un coso para soldar literal Eh, llantas, rines Escapes De todo un poco Sí, pues literalmente lo típico de un taller, ¿no? Pero aquí este espacio Me llama la atención Porque puedes usar este garaje Para guardar tus vehículos personales Tras completar la misión preparatoria del taller Eh, Bytot se alista Eh, solicitando ayuda, please Hola, buenas Buenas, buenas Hola ¿Qué haces, guachito? Sí, él me estaba spoileando lo que tenía que hacer en su directo ¿Ya compró el taller? ¿Al fin ya decidió? Sí, ya Ya, ya lo compré Compré el de... El que le dije El que hay al ladito de la... Del club Del negocio Del negocio Ok, oye, pues... Necesito tu ayuda Porque vamos a hacer el... Vamos a hacer los golpes, ¿va? Que llegue, Bytot Voy a registrarme como... Voy a registrarme como director de seguro ser Ahí está ¡Hola! Vale, camine para arriba, chino Vamos a ver ¿Qué es ya tan horrible? Es que estamos en mudanza pre Ahorita llegan las buenas Ahorita llegan las buenas Oye, espero que el taller quede bonito Ahorita con las... Después de la... Ojo Oye, me sacó de la esta Y ahora que tenemos que ver Papi ¿Qué trajo? A ver Solo es una prueba La estación de policía Ok Uy, buen carro Bueno Oye, me siento Me siento O sea, lo voy a decir de una vez Pero me siento como en la película De Rapi Furious O2 Haciendo los trabos de esa gente, literal Vamos a probar Uy Hola Uy, uy, uy Marica Mire, calle señor Calle la boca Vale Que empiece la balacera Vale Lo cojo Lo garró Lo garró Lo garró Lo garró lo agarra lo agarra vale esto que es ay 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 es el nuevo carro que ven es el carro del del man este vámonos 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 si pierde la policía vale ok pues si lo que procede ahora es perder a la policía la primera misión ya empezamos fuertes porque y ese carro que ha sido volando hola supongo que rescatándolos ahora sí nos darán la intro a todo ok bien pues ojito primera misión hecha supongo hey baby your car's here y'all did good come on up we got something for you oyoyoyoyoyoyoyoyo senyora you have one thing to take care of then we can get down the business ok we need to know for sure that you ain't a cop you might have some friends down at the impound lot that you know Tengo que hacer lo que tenemos que hacer para proteger a nosotros. Llego para ti, es una manera fácil de demostrarlo. ¿Sabes lo que es esto? Undercover y no un copo no puede hacer uno de estos. No, no, no lo hagas. No lo... Bueno, la diomedes, clásico. Menos mal. Ok. Ok. ¿Esto tiene una cinemática? Ah. y robar a las m******as. Así que vamos a estar juntos de forma. ¿Ok? ¡Vamos, bebé! ¡Vamos! ¡Vamos, bebé! ¡En más maneras que uno! ¡No te olvides de hola a mí ahora! ¡Ok! Estoy lista cuando estés. Tengo tu herramienta favorita de caminar conmigo en todos los momentos, bebé. Entonces, casi nos hacen meter disque endulzante para probar que si éramos... ¡Oh! ¡El taller! ¡Mira! ¡Ja, ja! Eso sí me gustó. Ahora sí está como yo lo compré. ¡Ahora sí! Uy, pero está vacío este hijo de madre. Está, pero... ¡Vacío, vacío, vacío, weón! ¡Hijo de pucha! Así está como yo.